Pues miren, aquí anda el don, se va a comer un cóctel de camarón. Mira, la piña, la poquita, a ver don, le falta el aguacate, no hay? No tiene aguacate? Ah, sí, sí tiene aguacate. Después de cuatro días largos de trabajar el don, aquí anda. Disfrutando de un cóctel de camarón. Mira nomás. Pues miren, ya aquí ya nos trajeron la comida. Esto es lo que se va a comer doña María, unos camarones hispanizados, un filetito, un arroz, unas papitas, una ensalada, ahí está el ranch. Y este platito del don, que viene siendo lo mismo, ahí están las tortillitas calientes y el don, ahí está. ¿Cómo está don? Está muy rico, yo ya lo probé, está bien rico el cóctel de camarón. Ahí lo está disfrutando el don. Acá está su platito. Ve sus papitas, ve su ensalada, su arroz. ¿Qué anda haciendo don? ¿Qué lleva ahí? Un cereal, un yogur, un queso, una cortina. Y aquí anda el guapo del don. ¿Quién está escogiendo? ¿Quién está escogiendo don? Anda viendo a ver qué lleva. A ver don. ¿En dónde anda? No lleva eso. Ahí lleva yogures. Anda aquí en la walma del don. Anda en la batería. Y ahorita llevo cereal. Que miramos que el cereal está a dola. Oh, estas se miran buenas don. Voy a echar, he hecho unos vegetales. Vamos a esperar a ver qué más va a echar. Pues andaba aquí, encontré esto. Lo he escuchado, pero no sé cómo se come. Pero dice Loroco. Hay mucho producto aquí, Goya. Muchas cosas que... Para hacer empanadas. Pupusas. Hoja de plátano. Yuca. Estas no sé qué son. Riguaya salvadorín. Esas nunca las había escuchado. Corn cat. Que es de lote. Es algo de lote porque dice corn. Es elote. Empanaditas. Tamales. Hay también. La hoja de plátano. Es lo que estoy viendo. Eh. Guanábana. Piñaple. Eh. Y allá había mango. Eh. Guanábana. Hay guanábana. Yo sé que la guanábana es muy buena para muchas cosas. Coco. Y tamarindo. Qué cantidad de productos hay aquí en la Walmart de marca. Pues miren ahí viendo los productos. Goya lo que me acabo de encontrar. Tengo muchas ganas de comerme un jocote. Que le dicen. Si yo la conozco como ciruela roja. Y me las acabo de encontrar aquí. Suelita rojas. Ahí nomás. Por dos y algo. Dos y algo. Pues es lo que cuestan. Y pues me las voy a llevar. Quién dijo miedo. Como dicen. Me las voy a llevar para probarlas. Pues miren aquí me encontré. Plátano maduro. Tostones. Más plátano. Eh. Y el don me está hablando. Plautitas. Tanta cosa que hay. Tamales de todos. Pues miren allá ande el don. Pero me estoy hirviendo. Porque le digo. Que si va a llevar jamón. Porque le robaron su jamón. Eh. Y dice que va a llevar queso. Pues ya que ando aquí. Allí anda prenda. Les voy a platicar. Que al don le robaron el jamón. En el trabajo. Y. Ahora llevo otra vez jamón. Pero antes de que lo agarra. Le digo. Que don. Lleva el jamón. Para que se lo vuelan a robar. Lo dejaron sin jamón. No había ni abierto el paquete. Y dice que para cuando él fue. Y lo quiso usar. Pues ya no había. Ya nada más le quedaban. Como tres rebanaditas de jamón. Pero pues bueno. Pero si le agarraron su jamón. En el trabajo. Y. Pues ahorita lleva más jamón. Porque pues lo usa. Para hacer sándwich. A ver si esta vez. No lo vuelven a agarrar. Qué bonitos. Qué bonitos. Qué andan haciendo. Sí. Qué ando haciendo don. Este. Qué ando haciendo don. está bonita esa esa también aquí andamos está bien lleno mira este está bonito ese bueno pues vámonos aquí ya arreglamos todo bueno pues aquí anda doña María el día de hoy estamos a lunes ya se va a poner antes de decir doña María todavía está con las cosas de navidad todavía no las quito ya es por una otra cosa que han dado bien ocupada con el don pero no he podido quitar nada pero ahora si me voy a poner manos a las obras fui hace rato a la tienda y traje cinta adhesiva para guardar el pino quitar las esferas guardar todo voy a quitar la corona los focos todo ya lo voy a empezar a guardar y les he decir que ya no les pude grabar nada en la Walmart pero me pasó algo en la Walmart que al momento de pagar se nos hizo mucho al don dijo como que fue mucho lo que nos cobraron y yo me empecé a fijar en la nota y a mitad de la nota venía casi nueve dólares que me estaban cobrando y eran unas esponjas para limpiar el piso pero pues yo no traía eso entonces yo me regreso y el don se va lo único que llevábamos que no era mandado era unos cajones que compré de tres niveles era todo pero había costado como 11 dólares entonces me regreso y ya le digo a la señora es que me están cobrando esto y yo le llevo eso le hablo al manejador y el manejador me dice no pues no puedo hacer nada dice hasta mañana para poder checar las cámaras dice porque ahorita no hay nadie en quien cheque le digo yo pues como no va a haber nadie en quien cheque si acabo de pagar y entonces mi pregunta es si llega a robar esa tienda o llega a pasar algo entonces como ellos van a tener la evidencia de que esa persona se agarró algo y se lo llevo o sea no tenía lógica lo que él me estaba diciendo entonces le dije yo pues yo me lo acabo yo acabo de pagar es que yo quiero mi dinero porque yo no llevo ese producto le dije tú tienes que checar las cámaras porque yo no llevo eso yo no se como estuvo yo le digo al don si hubiera sido al principio de la nota todavía se los paso si hubiera sido al final de la nota pues todavía se los paso o a lo mejor algún producto que se les haya pasado algo al final verdad que sea de otra persona o al principio de la nota que también sea de otra persona el producto pero era mitad de nota por eso cada que compremos mandado hay que checar ya me voy a poner bien lista cada que pague voy a tener que estar viendo que si esté marcando el producto que se está pagando porque si era el 9 de dólar y la igual don sabrá Dios que más marcarían de más este ya yo andaba bien cansada y todo pero eso fue lo que yo se me hizo mucho 9 de dólar y que yo no lo llevaba ya el cajero como vio que yo estaba enojada lo que hizo el manejador porque era el manejador se fue y le dije yo pues en que caja pago pues en tal caja dije si quiere vamos dijo no 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 espérese y luego ya regresa y saca el dinero de la caja y dice necesito una firma y ya le firmé y ya me regresa mi dinero pero imagínense a que tanta gente no le harán lo mismo yo nada más me quedé yo así me quedé así pensando dije a que tanta gente no le harán así y pues otra de las cosas que les quiero enseñar es que ayer que se andaba yendo el don me dijo venga María ayer domingo venga María para acá digo que necesita don dice le voy a mostrar algo y pues quien sabe que me querrá mostrar y se vino para acá para la flor de palma o flor disote como la conocen muchos de ustedes y les voy a mostrar lo que nació aquí en la flor de palma pues miren se acuerdan que el don andaba bien triste porque sus matas de chile se secaron pues que creen que aquí nació entre la flor de palma si alcanzan a ver nació una mata de chile ayer arranqué bastante chile del monte miren dijo el don que ahora hasta que no viniera este iba a ver para tratar de salvarla porque han de creer que yo hice una sal si quiero arrancar más chile miren allá se mira el chile rojo y si es chile del monte y está bien bueno el chile ese déjenme grabarles más por acá ahí se miran ahí están los chile tiene que haber una forma de tratar de salvar esa esa mata porque aparte como que ya el zacate de aquí de enseguida como que se enredó ahí pero si tiene bastantito chile miren esta como está está tupida de chile pues miren alcance a cortar más chile ayer ya había cortado bastantito yo ahorita corte un poquito más pero como que la hoja está bien delgadita se viene luego luego yo ayer hice una salsa con esos chilitos rojos y sabía tan rica me la comí con unas tostadas y pues ahorita fui a cortar a ver que tanto más podía cortarle pero todavía tiene más pero tengo que tener cuidado por las arañitas porque nomás salió una arañita por ahí y me vaya a picar y pues ahorita ya me voy a poner a recoger pero pues miren aquí les dejo para que miren que si corté bastantito chilito del monte pues miren ella aquí anda doña maría pues que anda haciendo doña maría pues miren en la walmart compré encontré ciruela ciruela o le dicen este jocote jocote le dicen jocotes jocotes en otras partes yo tenía años sin probar este ciruelas anoche ya las probé ahorita las voy a volver a probar pero bien amarillitas yo las conseguí tiene un sabor riquisísimo la ciruela yo aquí nunca las había visto hace poquito mire que estaban vendiendo en en el internet pero estaban vendiendo demasiada cara la libra creo que era 10 dólares 10 dólares una libra y tenías que comprar dos libras para ahí poderte la traer y andaba yo con la tentación de probar ciruelas porque estos son los recuerdos que tengo de pues como les digo son recuerdos de cuando yo estaba niña mi abuelita tenía árbol de ciruelo y como me gustaba a mí me gustaban verdes pero mi abuelita siempre nos regañaba si le cortábamos este las ciruelas a verdes porque decía que no que nos íbamos a enfermar que nos iba a doler la panza pero me gustaban verdes con chile con chilito y limón pero así saben riquísimas así maduritas ya de su color que son amarillitas rojitas hay unas que son amarillitas otras rojitas pero mmm miren de adentro están amarillitas saben riquísimas pues espero que les haya gustado este blog que hice ahí estas las encontré en la walmart congeladas de la marca goya me di cuenta que hay mucha variedad de producto en marca goya congelado ya de perdido tenía de perdido tenía yo como más de de 15 15 como como unos 15 años sin probar un ciruelo y está riquísimo riquísimo y ahora ya sé dónde puedo ir a comprar cuando tenga ganas de ciruela me gusta la agua la agua de ciruela me encanta la agua de ciruela sabe bien rica la agua fresca para que vengan las caroles un agua de ciruelita no caería nada mal bueno y si eres nuevo aquí abajito de la cajita de las descripciones no te olvides ahí está en rojo oprimirle activar esa campanita y si gustas nos puedes regalar una manita arriba y pues a los que están por aquí pues no se olviden dejar un bonito comentario que les pareció la compra de las ciruelas que compró doña María ahí por ahí nos fuimos a comer el don y doña María y pues ya vienen cosas nuevas a ver que más se le ocurre a doña María meterse a la cocina y hacer platillos nuevos guisar algo el don por ahí trae unas recetas y pues me dejan ese bonito comentario y esa manita arriba y nos vemos pronto